Lo sabían y no hicieron nada. Esto es un boicot. Nosotros entregamos la obra bien. Ah, pero nosotros le dimos mantenimiento. Pero nosotros somos a ustedes. El metro se derrumbó y con él todos. Y hoy no hay palabras que puedan acompañar el dolor de las víctimas y reparar su pérdida. Fueron víctimas de un fraude, uno que les arrebató lo que más querían. Y claro, saldrán ideas para remediar. Y la resistencia del gobierno para reparar el daño y garantizar el derecho a la verdad. Y la lucha de todos para obligarles. Pero al final nada puede reemplazar lo perdido de quienes confiaron en el sistema de transporte público. Pensábamos que íbamos avanzando. Paso a paso, pero avanzando. Hablo de quienes nos dedicamos a la movilidad sustentable en la ciudad. Hemos crecido juntos, en colectivo y diversos, expertos, activistas, políticos, funcionarios. Pensamos que estábamos avanzando porque sacamos adelante una ley de movilidad. Creamos la CEMOV. Hicimos de la movilidad un derecho en la ley y en la constitución. Logramos ganarle batallas a los micros. Y vimos nacer y expandirse el metrobús. Le ganamos espacio al auto con infraestructura no motorizada y segura. Nació ECOVICI. Protegimos a las víctimas viales. Visibilizamos y disminuimos las muertes. Para verlas de nuevo aumentar con este gobierno. Pero con la claridad de que esta lucha sigue y que íbamos ganando. Porque habíamos logrado la ciclovía permanente de insurgentes. Bueno. Pensamos que habíamos avanzado porque incluso con sus fallas sin dogamias. Habíamos ocupado por fin con activistas y expertos. La Secretaría de Movilidad. Todos saben de cómo hemos afectado a las mayorías. A los más necesitados. Al no apostar por transporte público en la ciudad. Aunque pocos parecen interesados en cambiarlo. Pero nosotros creíamos que podíamos ganarle la guerra al gobierno cochista. Porque le hemos ganado batallas. Le retamos poder y lo ocupamos en la administración pasada. Para frenar el segundo piso de viaducto. Y otro encima del tren México-Toluca. Y otro en Miscuac. Dimos la batalla. Aunque perdimos para ese trolebus elevado. Y ese cocida distribuidor vial en Xochimil. Pero llegó el derrumbe del metro. La muerte de 25 personas. Casi 100 heridos. Gritos. Llanto. Duelo. Ese duelo nos hizo despertar. No hemos ganado nada. Si acaso victorias pírricas. Y peritajes se harán. Que si las traves que las columnas. El mantenimiento. Si los rieles. Si las reparaciones. Si la falta de recursos. Que no habrá ninguna renuncia. Que los lesionados deben pagarse sus propios materiales quirúrgicos. Y al final. Nos ganó el gobierno de nuevo. Su indiferencia a los sistemas de transporte público. La indolencia con la que se trata. A los habitantes de las periferias. La obsesión por gastar el presupuesto de infraestructura. En segundos pisos y distribuidores viales. En trole buses elevados. En metros elevados. Esa maldita obsesión por las estructuras elevadas. Y la complicidad con quienes la construyen. La extrema motorización de las ciudades. Y las decisiones gubernamentales para llevarlo a cabo. Tan solo en los últimos años se han destinado el 73% del presupuesto federal de infraestructura. A obras para el automóvil. Y por si fuera poco. En este gobierno se desapareció el fondo metropolitano. Y el fondo de capitalidad. Con recursos que se destinaban a obras de transporte público. Y mientras tanto. El metro derrumbado. Con un déficit de inversión de 23 mil millones de pesos. Con un subejercicio presupuestal en 2020 de más de mil millones. Sin un responsable en la dirección de mantenimiento. Con un gobierno que planea gastar por el contrario. Más de 10 millones de pesos en vialidades elevadas para los coches. Por encima de los derechos de los usuarios de transporte público. Quienes somos más del 45% a los viajes de la ciudad. Se derrumbó el metro y con él todo lo demás. No, no íbamos ganando la batalla. No, el gobierno quiere dignificar los viajes de las personas. El derecho a la movilidad en esta ciudad sigue sin ser efectivo. Y por eso habrá que volver a comenzar. Esta videocolumna está dedicada en memoria de todas las personas que fallecieron. De sus familias. Y de quienes resultaron lesionados por el derrumbe del metro de la ciudad. Soy Laura Ballesteros. Y si les gustó esta videocolumna, dale click a gluck.mx. ¡Suscríbete al canal!